Atiende. Cuando tú no lo esperas llega a enamorarte y la persona no la eliges tú, que va. Él no tuvo tiempo para amarte, ha cupido a los convenzos para que te fleche más. Un man de mi parte, lo nuestro es un punto y aparte. Yo sé que como yo no voy a cuidarte, además no te lo haces como lo hago yo. Hay una cosa que me gusta, que te pongamos de otra pieza. Me han dicho que tienes novio, pero soy yo quien te interesa, tú ves. Hay una cosa que me gusta, y es que no me sigues por el I.T.A. Dice que tienes marido, pero quiere que te desvita. No me importa que tú seas mayor que yo, quiero tenerte esta noche. Dice que no hay edad cuando se habla de amor, y yo te voy a comer como un roche. Y si se te vea el novio tuyo, no pasa nada más. Dile que cupido es papullo, de cara yo lo sustituyo. Hay una cosa que me gusta, que te pongamos de otra pieza. Oye, 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 pero que viene. Oye. Hay una cosa que me gusta, y es que no me sigues por el I.T.A. Dice que tienes marido, pero quiere que te desvita. Y aguanta manera, y no va con cualquiera, sus mismas amigas la envidia. Y es que me enamoré de ti sin darme cuenta, y el que tú tienes, y a ti no te renta. Y de mi Rosalía, yo seré tu round, y por si sale mal, traigo mi boom con cuarenta. Porque no se meta nadie, ahora paso a buscarte, pa' que te vengas conmigo. Pero se le gaste, para que tú entiendas, tiene un rollo al apellido. Me la llevo a la montaña, uy, como maraña, y me la llevo a la montaña, cuando está conmigo, a su novio no extraña. Hay una cosa que me gusta, que te ponga en modo traviesa. Me han dicho que tienes novio, pero soy yo quien te interesa. Tú ves. Hay una cosa que me gusta, que es que no me tires por elita. Dicen que tienes marido, pero quiere que te desvita. Hay una cosa que me gusta, que te ponga en modo traviesa. Me han dicho que tienes novio, pero soy yo quien te interesa. Solo por mí. Tienes muchacha y la R. Marito. Se te acabó la reacción. ¿Recuerdas o qué? ¡Guau! Sé que, sé que, sé que, sé que, sé que un flow. Esto es mi no sé. Me la llevo a la montaña. Nadie lo te ha pasado.